Tengo mi ojo en ti, pero esto es lo que veo Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Yo no me olvido de ti, déjate tu marca en mí Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Porque eres buena y tú lo sabes No sé quién está tratando de ser Porque eres buena y tú lo sabes Pero si me vuelvo a importar Pronto volveré pa' atrás Volveré, pronto volveré pa' atrás Volveré, yo sé que estás cabrón sin mi sol ya Volveré, pronto volveré pa' atrás Sigo gozando en ti Desde que te vi quiero tu cuerpo y tu alma para mí Yo no me olvido de ti, déjate tu marca en mí Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Hoy que eres buena y tú lo sabes No sé quién está tratando de ser Hoy que eres buena y tú lo sabes Pero si me vuelvo a importar Pronto volveré pa' atrás Volveré, yo Pronto volveré pa' atrás Volveré, yo Yo sé que estás cabrón sin mi sol ya Volveré, yo Pronto volveré, yo Pronto volveré, yo Pronto volveré pa' atrás Amor, déjate, cristiana no se le toca Amor, déjate, amor, déjate Porque tú eres buena y tú lo sabes No tengo corazón pa' tu tener la llave Yo soy el marea, chiquilla, créeme Como un cristiano piensa en Cristo, pienso en ti, ey Pero el chingamo está gritando, ay, papi Con ganita de calle, ese tortito pesaje Mi ablita ilumina, tengo miedo en ti Desde que te vi quiero tu cuerpo y tu alma para ti